¿Qué tal mis amigos de México? ¿Cómo están? Saludos desde aquí desde Ecuador para todos ustedes. Gracias por estar pendiente también de lo que acontece con nuestros jugadores ecuatorianos. Y justamente la noticia se da, ya que Joao Rojas, quien pertenece al equipo de Emelec aquí en Ecuador, está siendo fichado por el Club de los Rayados. Y pues se conoce que en horarios de la tarde ya de aquí de Ecuador se iba a saber si de pronto ya llegaron algún acuerdo económico para ya que se pueda efectuar esta compra y venta del jugador, este traspaso del jugador. Hasta el momento todavía no se ha sabido una respuesta oficial. Lo que sabemos es que están todavía en conversaciones para definir la cantidad de dinero por la cual sí se realizaría este traspaso. Lo que sabemos desde aquí, desde el Club Emelec, es que todavía necesitan de la participación de Joao para algunas eliminatorias y ya que todavía estamos cursando el campeonato aquí en el país. Así que todavía no creo que sea posible el traslado de nuestro jugador hacia el Club de los Rayados. Sin embargo, el compromiso está y pues vamos a ver cómo se va desarrollando esta noticia. Joao es un excelente futbolista y de hecho ha ganado ya por tercer año consecutivo aquí el título de mejor volante ofensivo. Así que esperamos llegar con ustedes con más noticias para saber si ya de pronto se llega a concretar este traslado de nuestro jugador. Un saludo desde Ecuador. Mi nombre es Paulette Jauregui y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!